Hablábamos recién de Facundo Manes, hablábamos de radicalismo, ¿no? Y ayer teníamos una polémica entrevista, declaraciones más que polémica entrevista, ¿no? Muy relajado la entrevista, ¿no? Sí, sí, el amigo Carlos Bonino que decía que hasta ahora no había habido ninguna definición oficial del sector de Facundo Manes en favor de Pablo Dominicini. Bueno, a la nochecita aparecían algunas confirmaciones del respaldo y la información que nos llegaba a nosotros de que Nazarena Mesías, diputada provincial, iba a acompañar en la fórmula o va a acompañar en la fórmula a Pablo Dominicini. Estamos con un hombre del sector de Facundo Manes, hombre de Lanús, concejal, Emiliano Brucese. Emiliano, ¿cómo te va? Rubén Molina te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Tecla? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pasó por agua, ¿llueve ahí en Lanús también o no? Sí, también, también esto. Ahora, Emiliano... Iba a llevar bastante, dicen. Sí, sí, hay que prepararse para el fin de semana también, ¿eh? Hay que ir comprando, ¿no? Grasa, ¿no? Harinas, para las tortas fritas. Para las tortas fritas, sí. Claro, tal cual. Ahora, Emiliano, ¿cómo es? ¿Es facundismo, manenismo? ¿Cómo sería? ¿Cómo se dicen ustedes mismos? Es bueno, habría que hacer un concurso, a ver, para ponernos un nombre, como se hace siempre. Claro, nosotros, manismo, no decimos, pero en realidad estamos empezando a trabajar como espacio a partir de diciembre, así que nos estamos juntando, sí, pero sí, somos un sector aparte, diríamos. Primero lo primero, claro. Claro. Bueno, y levantan un poco el guante, ¿respaldan abiertamente a Pablo Domenicini? Sí, nosotros estamos respaldando al día de ayer, fue un hecho político importante, el paso de dos diputados, entre ellos Pablo y la diputada Malaisi, al bloque que integran otros diputados más referenciados con Facundo Manes, que es lo que configura el bloque de diputados radicales más importante de la legislatura, y a partir de esto confirmar, sí, ustedes, el acompañamiento a Pablo en este proceso interno que vamos a encarar, desde parte de nuestro sector y otros sectores más, bueno, están los sectores que se referencian en Federico Storani, están los sectores que se referencian en Juan Manuel Cacela, dos históricos, hay otros sectores más chicos también, bueno, nada, armando un poco todo este espacio referenciado en un radicalismo que quiere salir de este radicalismo que nos quieren llevar a ser, como veníamos siendo, un apéndice del PRO y un apéndice que es peor, lo cual es peor, un apéndice de la libertad avanza. Nosotros venimos sosteniendo que hay muy fuertes razones para estar preocupados, y que los radicales estos días vamos a estar definiendo un poco el rumbo, no es poca cosa, el rumbo que queremos, al menos de nuestro lado, que es un radicalismo que recupere músculo, que recupere identidad, que vuelva a tener representación institucional que perdimos, hoy en el Conurbano, que es donde, bueno, ustedes y yo nos referenciamos, nosotros pasamos de 30 concejales a 5, tenemos casi nula representación en los consejos escolares cuando teníamos, el partido no está inmerso en la problemática que tiene el vecino de la provincia de Buenos Aires y el vecino del Conurbano Ni Hablar, que básicamente se basa en la seguridad y en la infraestructura, y me parece que tiene que volver a haber un radicalismo presente, que marque nuestra oposición tanto a Kicillof, pero también al gobierno nacional, para armar un espacio que me parece que a la Argentina le falta, que es un poco el planteo que venimos haciendo hace mucho y lo hemos charlado con ustedes, el planteo que a la Argentina le hace falta un espacio de centro, racional, que intente mejorar la calidad de vida de los argentinos, en este caso nosotros los bonaerenses, saliendo de esos dos populismos que nos tienen un poco encerrados los argentinos, que es el populismo K y el populismo Anilay. Emiliano, cuando hablamos con referentes del radicalismo, suelen dar cuenta de que lo que se juega en esta interna son dos visiones dentro del espectro radical, está claro por lo menos desde tu espacio cuál sería la visión, la estás describiendo muy bien recién, pero del otro lado, cuál es la visión, cuál es la postura del otro lado? No se sabe, porque nosotros venimos de un partido que si vos analizás lo electoral fue muy malo el año pasado, no sé de dónde sacan que fue bueno, uno ve los números, la realidad te lo marca cualquier número que hagás y análisis que hagás, fue muy malo, pero además de la derrota electoral nosotros venimos de derrotas políticas, el último votación trascendente del presidente del partido de la provincia, que es senador nacional, se abstuvo, y nunca dio cuenta de por qué se abstuvo, que fue contra el DNU 70, nuestros diputados nacionales, representantes de la provincia de Buenos Aires, a excepción de los diputados Juliano, Manes y Tabela, vienen votando muchas cosas con mi ley, digo bueno, me parece que no hay posición, eso es lo grave, lo que uno observa, últimas declaraciones las últimas semanas, que ellos hablan de un gran frente contra Kicillof, lo cual nos parece bien, pero nosotros le agregaríamos un gran frente contra Kicillof y un gran frente contra Millet, y cuidado, porque lo que no se dice también tiene connotaciones, y a nosotros nos preocupa, insisto, el que lleven al radicalismo a un espacio donde nosotros no estamos cómodos, y donde muchos no vamos a participar, entonces me parece que esto es lo que se va a debatir ahora, y es muy importante hacerlo, y es sano también, acá hay que reivindicar también que somos un partido que todavía somos el único en la Argentina que define cosas saliendo de cuatro paredes y cuatro dirigentes, que tenemos espíritu de consulta, más allá que está claro que la sociedad hoy está un poco ajena a la escucha partidaria y política, eso lo tenemos claro y es difícil, pero hay que reivindicar en un momento donde no se reivindica a la participación política. ¿Se puede confirmar lo de Nazarena Mesías? ¿Está confirmado que va a ser la compañía de fórmula de Pablo? No, se estaban nombrando, un poco lo que se planteó es hacer como duplas de algún sector de evolución y de algún sector representante del sector de manes, en el caso del Comité Provincia y en el caso de los delegados del Comité Nacional también, bueno, se está hablando, lo que yo te puedo confirmar es lo de Pablo, que eso sabíamos, porque ayer tarde se confirmó, lo demás se irá confirmando estos días y lo mismo que quienes se integren en la lista. De cualquier manera, cualquiera que integre ese espacio que nos represente a todos, vamos a trabajar muy fuertemente para eso. Entonces no está confirmado todavía lo de Nazarena. No, que yo sepa no. Porque alguien me observaba y me decía, no, son dos hombres de la tercera sección electoral y se nos van a poner de otra sección. ¿Y eso hace ruido? ¿Hace ruido, a mí me preguntás, hace ruido... Sí, sí, te pregunto. ...con Urbano? Sí, sí. No, 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 no creo. No lo creo. No, a mí me parece que esas definiciones no hacen a la cuestión. La cuestión es lo que, insisto, lo que tenemos que debatir. No importa quién encabece esto y quién lleva adelante el proyecto. Es un proyecto colectivo. El radicalismo tiene que volver a tener debates mínimos, tiene que tener preponderancia, tiene que estar en los problemas de la gente, que estamos totalmente alejados. No tenemos ni siquiera declaraciones de las autoridades políticas nuestras sobre cualquier tema que pase en la provincia de Buenos Aires. Yo te hablo de inseguridad porque la vivimos permanentemente en el conurbano, pero tenemos que tener presencia, porque si no, es lógico que el habitante no tenga en su radar a la Unión Cívica Radical. Entonces, me parece que tenemos que estar con los problemas de eso y dejarnos un poco de ver a veces los problemas que tenemos nosotros mismos que son totalmente secundarios. ¿Lo de Pose apoyando a Maxi Abad pesa? ¿Les hace ruido a ustedes? ¿Ellos dicen que con eso son el 80% del partido hoy por hoy? Bueno, pero está bien, pero esas declaraciones, qué sé yo, cada uno será su cargo después si son el 80% o no. Eso hay que demostrarlo después en los votos. Y un proceso interno no es lineal. Nosotros estamos esperanzados y al mismo tiempo confiados de que vamos a hacer un gran papel y que el radicalismo a partir de esto va a tener otra impronta, que es lo que en definitiva vamos a necesitar como partido. Acá no hay un unicato que viene a definir cosas y todos tenemos que estar en una actitud pasiva esperando que nos notifiquen lo que se define. Acá el protagonismo lo va a tomar el afiliado radical, la dirigencia radical que va a decir hacia dónde quiere ir el partido y eso me parece lo que se va a debatir. Ahora, Emiliano, se da la posibilidad también de abrir la interna en los distritos. En el caso de Lanús, ¿cómo vendría la mano? Nosotros tenemos el sector nuestro, conduce el comité hace ya varios periodos. Nosotros tenemos hoy una reunión para empezar a ir definiendo esto y estamos hablando con todos los sectores del partido. Después se verá muchas veces cuando hay interna a nivel provincial, a veces baja naturalmente a los distritos. Pero bueno, nosotros siempre hemos tenido un espíritu amplio. Precisamente no hacemos lo que hace el oficialismo provincial, que habla de unidad pero te trae un candidato. Nosotros en eso somos muy prudentes, pero estamos empezando a tener charlas primero entre nosotros, entre el grupo oficial y oficialista que conduce el comité y después con nosotros sectores para, si es posible, tener una lista de unidad que siga teniendo un radicalismo pujante, vigente, que esté en la centralidad. Si hay algo que tiene el radicalismo en la nube, que está en la centralidad de los problemas que padece el vecino, para bien o para mal. Y nosotros queremos seguir aspirando a tener esa centralidad. Está confirmado, ¿el martes podría ser la presentación de la lista en Tandil? Me hablan de un acto el martes en Tandil, ¿puede ser? Puede ser, no te podría decir si yo dónde sería y esos detalles más que se irán definiendo a medida que pasen estos días. Pero sí está pautado hacer una presentación de la lista. Emiliano, te cambio un poquito de tema. Me gustaría consultarte sobre algunas cuestiones en materia legislativa. En la NUS, última sesión, bueno, se trató este proyecto por parte del Ejecutivo de la búsqueda de creación de este fondo de reparación de pavimentos. Que, bueno, los fondos provengan precisamente del puerto de Doxud. Bueno, ¿ustedes acompañaron? Sí, nosotros acompañamos porque entendemos que esto debe ser una política de Estado municipal, ¿no? De todas las fuerzas de nosotros, la libertad avanza y el oficialismo. El único que nos hizo presente fue el PRO. Bueno, nosotros entendemos que esto debe ser una política municipal, de Estado municipal, más allá de quién gobierne. Claro. Porque no es que beneficie a Emiliano, al intendente o a cualquier otro referente político del distrito. Beneficie al vecino de la NUS. Y beneficie al gobierno que está ahora y al gobierno que llegue después. Va más allá de las cuestiones, digamos, partidarias. Me parece que quien vive en el distrito, siente, padece, lo sufre todos los días, está claro que todo lo que haga en beneficio de ese objetivo, nosotros lo vamos a acompañar. Claro, claro. Así que me parece que es claro y contundente que creo que todas las fuerzas políticas deberíamos acompañar. Y una opinión tuya con respecto al faltazo por parte del PRO. La gente del PRO, ellos habían argumentado de que sentarse a tratar este proyecto es como convalidar o formar parte de la discusión de la interna que está teniendo la Cámpora con Kicillof. Y en este caso Julián Álvarez y Jorge Ferraresi. Sí, pero ese no es el debate central. Eso termina siendo algo secundario. El debate central es si uno es representante de los vecinos de la NUS, que para eso lo votan a uno, yo no me pongo a ver la interna de la Libertad Avanza o la interna del PRO o la interna de Unión por la Patria. Digo, me parece que uno es representante del distrito y todo lo que sea bueno para el distrito hay que acompañarlo. A mí no me gustó porque además en el mismo momento sesionó en Quilmes se sacó, de hecho se aprobó en Quilmes una resolución semejante a la que sacó el Consejo del Liberante de la NUS y el PRO de Quilmes acompañó. Quiero decir, yo tampoco me quiero meter, soy muy respetuoso porque tengo gente amiga de ese espacio del PRO. Soy muy respetuoso. Yo vi como un desacierto muy importante el no acompañar. Porque después me parece que nosotros debemos exigir como oposición una política de Estado en otros temas. Por ejemplo, la seguridad. Cómo generamos una política de Estado municipal de la seguridad que hoy se nos mueren o sufren millones de situaciones nuestros vecinos y necesitamos hacer una política de Estado de eso. Ahora, si yo no me siento a hacer una política de Estado de otro tema ¿qué legitimidad voy a tener para pedir una política de Estado de los temas que me interesan a mí? Sí. Entonces, me parece que esto, por supuesto, tendrá que dar las explicaciones del PRO. Nosotros no compartimos eso. Nosotros creemos que acá, insisto, debe haber diferencias partidarias. Hay que un poco sacarse lo personal o la propia interna de cada uno para acompañar a algo que es superador y que es en beneficio de los vecinos. En definitiva, es eso. Emiliano, la última. Y volviendo un poco a lo que es la vida interna del radicalismo. ¿Como este acuerdo entre el sector de Manes, entre ustedes y Evolución y estos otros grupos es un poco el puntapié para la eventual reelección de Facundo Manes el año próximo y lo que pueda venir para Facundo Manes electoralmente y para el radicalismo? Nosotros tenemos una figura en la provincia de Buenos Aires que la envidian y pocos espacios políticos la tienen, que es la figura de Facundo Manes que trasciende, de hecho, el radicalismo, es más amplia que el radicalismo. Nosotros lo que decimos es que tenemos que configurar un espacio el año que viene que sea más amplio que el radicalismo, que le vengan sectores del peronismo, sectores independientes, socialistas, sectores progresistas, independientes, por supuesto, para confluir en un espacio que debe hacerse en la Argentina. ¿Qué es necesario? Yo veo el gobierno nacional y haciendo análisis muy rápido veo que esto que decíamos nosotros en diciembre y que algunos nos miraban raro y decíamos no, que decían había que darle herramienta al gobierno nacional. Nosotros decíamos esto termina mal. Lamentablemente va a terminar mal este gobierno, es un gobierno que excluye, es un gobierno que no tiene sentido de humanidad ni solidaridad con nacional ajeno. Bueno, nada, todo esto termina mal. Y necesitamos, la Argentina necesita tener una salida que no sea volver al pasado y para eso hay que construirla. Por eso digo, nosotros vamos a trabajar muy fuertemente para que el radicalismo sea parte fundamental de ese espacio que hay que configurarse. Por eso también estamos en esta pelea interna, que insisto, si bien es secundaria, es importante porque nos va a marcar hacia qué dirección vamos a ir. Te robo una última cortita, dijiste progresismo y ahí asocia automáticamente a Ricardo Alfonsín. ¿Alguna reflexión de la renuncia al radicalismo y el acto que encabezó ayer? No, eso fue una formalización de algo que ya había pasado hace mucho tiempo. Alfonsín dejó de pertenecer a la vía interna del partido hace, te diré, hace 4 o 5 años ya. Entonces, nada, nosotros no vamos a estar en ese espacio, así que tendrán que ser ellos quienes vean el futuro de ellos mismos. Pero no, no, ninguna reflexión. Yo creo que Ricardo hace rato que... Yo no voy a decir la contundencia de decir perdió el rumbo, pero sí tiene un camino y eligió un camino que no es el camino que nosotros creemos para la Argentina. No, vos decís, Emiliano, ahora para terminar, me quedo con esto último. No compartir el espacio de Alfonsín. Alfonsín lo que busca, junto con otros sectores, entre ellos Libre del Sur, lo tenemos, ¿no? No sé, se cortó, ¿eh? Se cortó. Bueno. No importa, bueno, no importa. Bueno, era lo único. A lo que iba. Sí. ¿Me firma un papel de que no van a estar con Alfonsín para el año que viene? ¿En un nuevo frente progresista? Y yo no lo sé. Bueno. No lo sé. No lo sé.